Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Monumental es un estadio impresionante. ¡Todos de pie para escuchar los himnos nacionales! Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha comenzado el partido! ¡Argentina contra Venezuela! Molina la saca fuerte allá arriba. Recupera, vuelve a tener la posición. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Le ponen el cuerpo para moverlo. No puede hacer pie. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Falta, tiro libre. Nada que discutir. ¡Va a pegar! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! Una definición histórica. Un momento, un momento inolvidable. Díganos conmigo, sí. ¡A la que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Increíble. Con esta pirueta pagamos la entrada a todos, ¿no? ¡Magnífica definición! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Traba, lucha y gana el balón. Lo toca, sí. Es falta. La saca fuerte hacia arriba. Correa, buen envío para él. Atención para el centro. ¡Albaga! Fue un buen intento, pero terminó en nada. Acá, Argentina, puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. Después de recibir un gol es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. ¡Di María! ¿Cómo lo perdonaron? ¿Se salvaron? Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. ¡Tagliafico! Estaba atento para cortar. ¡Martínez! ¡Tagliafico! ¡Almada! ¡Lo cheguizo! ¡Correa! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Se la saca de encima! ¡Molina! ¡Correa! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Recibe el pase en el área! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Correa! ¡Centro al área! ¡Esa pelota es demasiado fácil para el arquero! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Gran corte, justo a tiempo! ¡No! ¡No! ¡Hasta ahí llegó nomás! ¡Pierden la pelota! ¡Hace largo! ¡Hacia la zona del córner! ¡Centro al corazón del área! ¡Pelota afuera! ¡Tiro de esquina! ¡Asegura hacia atrás! ¡Y vuelve a empezar! ¡Correa! ¡Solo! ¡Cuando el reloj marca 45 minutos! ¡Se ha terminado este primer tiempo! ¡Final de la primera parte! ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos! ¡Unos 45 minutos a puro fútbol! ¡Más que interesantes! ¡Esto está 1 a 0! ¡Y con un final abierto, amigos del fútbol! No deben estar muy conformes con esta primera mitad Parecían temerosos, sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería ver algunos cambios Van los rezagados, no se preocupen ¡Esto recién renuda! ¡No se perdieron nada! Argentina se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima, lo puede empatar Y hasta ganar ¡Vivala! Adominando la salida Martínez Almada ¡Vivala! ¡Vivala! Una gran frustración para el jugador Situaciones como esta pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia ¡Vivala! 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 va a ser vacío. ¡Uh! Justito llega el corte. Tagliafico la tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Correa. Es un pase que rompe la defensa. Martínez. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Gol! 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 Sigue el partido El marcador igualado Este gol le devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver Si logra mantener este envío Lo Celso Vuelve a ganarla Almada Martínez Se la saca de encima Vivala la juega por la derecha Tira un pase largo al vacío Cuando estaban entregados Se salvan gracias a un error del rivay Almada mira al cielo buscando alguna explicación Se equivocó en el momento menos indicado ¿Tendrán otra oportunidad como esta? Levanta la pelota Lo Celso La tira lejos de su campo Correa Correa Gran pase a través de la defensa Se va a meter al área Lo dejaron solo Increíble Increíble La pete Va rechazando con ese pelotazo Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos No me sorprendió la decisión Se lo veía agotado en los últimos días Saca el disparo Lamentable Lo que raro Por favor Martínez Martínez ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Tagliafico! El partido se acaba y todo sigue igualado Y por lo que vemos Ninguno se conforma ¿No te parece Diego? Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Decide abrirla por la derecha Esto se acaba amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Correa Bastante chata de un equipo Que en teoría Tenía todo para ganar Si existe una brecha de calidad Entre estos jugadores Hoy Hoy no se vio